Yo soy Lanchel Vidente, Vidente de las Estrellas y esto es para Hollywood. Últimamente veo otra vez la muerte de un símbolo muy importante, de una promesa de Hollywood en una situación un poquito fuerte, a lo mejor un accidente, algo que vaya a haber. Se vaya a estar hablando de esta muerte de este actor, me sale, por una situación de accidente. Hollywood nuevamente va a estar pintado de negro por la muerte de una promesa muy importante del cine de Estados Unidos de Hollywood. Esto no tarda, noviembre y diciembre vamos a tener las noticias de este personaje importante de Hollywood. Yo soy Lanchel Vidente, el Vidente de las Estrellas, dale like y compartir a estas visiones.